Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar y ayudar cómo organizar tu casa. Les voy a enseñar cómo hacer, forrar unas cajitas para que se vea uniforme y te voy a dar unos tips de cómo puedes organizar más rápido tu casa y para que no se te vuelva a desordenar y para que sea más fácil ordenarla en el futuro. Y bueno, si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Bueno chicos, primeramente lo que vamos a hacer es agarrar todas las cajitas que tenemos en nuestra casa que se vean disparejas de diferentes colores, de diferentes tonos y las vamos a forrar y pintar del mismo color. Ahorita les voy a decir por qué. Elige el color que más quieras. Yo uso puros neutrales porque siento que así es más fácil meterle más color después si es algo que yo estoy buscando hacer en mi casa. Primeramente agarra una caja de cartón. Puedes hacer tus propias cajas de cartón, comprarlas, ir a las tiendas a que te regalen unas, usar cajas de zapatos. No tienes que comprarlas, estas las tienen gratis en todos lados. Así que agarra varias cajas de cartón que quepan en tu mueble o en tu cocina o en tu closet, donde sea. Y después fórralas con tela. De hecho es como esta, pero es como más durita. Y parece como canasta. Si tienes el presupuesto para comprar canastas, trata de que sean del mismo tono, del mismo color o elige qué cajitas te gustaría incorporar en cuanto a colores en tu casa. De hecho aquí están viendo en cómo yo pinto mis canastas porque son de diferentes tonos. Así que las canastas que yo uso son blancas, cafecitas y grises. Estos son los tres colores que elijo. Les recomiendo tela porque si vas a trabajar con cartón es más fácil pegarlo. Yo lo pegué con pegamento. Como pueden ver aquí estoy usando pegamento para forrar mi cajita. También usé silicón en otras cajitas, pero para que se vea más limpio les recomiendo pegamento transparente si llegan a comprar. Recuerden de pasar la brochita para que no se hagan así pedazos gruesos y feos. Para que se vea limpio. Y bueno, ahora tenemos ya nuestras cajitas. El siguiente paso es el más entretenido. Te vas a tardar días. Pero ahora sí, la forma de organizar nuestra casa es deshaciéndonos de cosas que no usamos en nuestra casa. Por ejemplo, ropa que no usamos. Les voy a mostrar aquí el proceso de cómo yo fui eliminando cosas que jamás uso en mi casa o ropa que jamás uso. Esto puede ser un proceso muy tardado. Yo llevo como un año sacando cosas que pues no necesito. Y este, como pueden ver, son muchas cosas. Pero esto les va a dar mucha libertad de organizar su casa mucho más rápido. Se van a sentir mucho menos estresadas porque van a hacer menos cosas que tienen que lidiar. Bueno chicos, este video va a ser un poquito largo, pero les quiero mostrar aquí el proceso de cómo fui desintilichando mis cosas. Aquí arriba tengo unas bolsas que usamos muchísimo para hacer hiking y esa blanca igual estoy como que no la quiero venderla. Me gusta muchísimo, la verdad que sí me gusta. Es casi igual que esta rosita que tengo de aquí que me encanta para cuando viajamos. Es súper, súper práctico y me veo fashion, que es la única bolsa que uso para viajar. Esta bolsa me encanta y no la quiero vender, pero sí la voy a usar. Tengo otra que creo que se la voy a regalar a alguien, no estoy segura. Este es de mi esposo para cuando viajamos. Esto es un inflable que me quiero deshacer de él, pero mi esposo jura de que lo usa. Y acá tenemos otro inflable que sí me voy a deshacer de él. Mi esposo tiene otro, de hecho este no lo encontramos y o lo voy a vender o lo voy a regalar, no me importa. Acá tenemos otras cosas que vamos a vender. Estas cosas las vamos a vender. Aquí hay ganchos que son como los que tenemos en nuestros clósetes, unas cosas de decoración que como que ya no me gustaron. Y cositas que saqué ahorita, estas se van a la segunda o a donde sea. Estas dos bolsas, la verdad que no las uso. Me gustaría que esta fuera negra. No sé si la pueda pintar, pero como es neutral, me la voy a quedar para cuando decida usar bolsas. Pues esta es mi única bolsa que utilizo. Y esta está súper bonita, pero la verdad que nunca la he usado. No sé si se la quiera regalar a alguien en México o simplemente regalar. Porque no es... Y se ve súper bonita. Me encantaría tener más salidas para usarla. Igual le voy a dar un año, le voy a dar una oportunidad. Esa canasta blanca y aquí tenemos nuestro árbol de Navidad junto con unas esferas grandotas. Esto sí lo uso cada año y este es el storage de Navidad. Ya ves que cada quien tiene un storage, un armario para guardar sus cosas de Navidad. Pues lamentablemente este es el mío. Claro, por supuesto que no me gusta cómo se ve, pero no tengo espacio en otro lado de mi casa. Así que por mientras ahí se van a quedar. Y esta es la ropa de mi esposo. Ya sacamos muchas de sus cosas también. Aquí abajo tenemos sus electrónicos. Ya saben que los hombres coleccionan electrónicos por si un día los llegan a utilizar. Pero esta no es mi responsabilidad, sino de él. Y ya sacamos muchísimas cosas más de las que teníamos. Arriba teníamos dos laptops que ya nos decimos de ellas. Las vendimos y así. Aquí tengo mi maleta de mi ropa de verano y la de mi esposo también. Así que ahí se queda eso. Y esta es una mochila que vamos a... Tenemos otra que mi esposo va a vender, que hacemos caminatas largas y nos quedamos en la noche. Hacemos un tipo camping. Y bueno, mientras vendamos nuestras... Estas cosas van a ir en este huequito de ahí. Es súper estresante para mí, así que le doy como... Más o menos como un mes para deshacerme de todo, venderlo. Si no se vende en un mes, trato de deshacerme igual. Con eso que les dije de los... De que si su esposo está bien con esa idea o no. Y estas son cositas que saqué que voy a regalar. A veces me gusta dejarlas afuera de mi casa. Es muy fácil. La gente se las lleva luego, luego. Y hay todo tipo de cositas así random. Ok, este es el área del lavabo y cosas y toallas. Y déjenme enseñarles muy rápido. Pues aquí tenemos la lavadora y la secadora. Acá tenemos cosas para acampar. Somos aficionados con el camping, así que eso se queda con nosotros. Esta bolsa me la encontré en mi de esta de telas. Y me encanta porque es transparente. Igual voy a ver si la utilizo. Y este es el último storage. Aquí tenemos todos nuestros zapatos entre mi esposo y yo. La verdad que no utilizamos muchos. Y este, también tengo otros zapatos de verano. Que solamente son como dos pares en esa maleta que les mostré. Estas son las herramientas de mi esposo. Anteriormente están en el otro closet que les acabo de mostrar. Pero la verdad que están muy pesadas. Y una vez se nos rompió el closet y del peso como que se están agachando. Como pueden ver aquí, el peso hace que con el tiempo se baje. Y por eso no quiero tener tantas cosas pesadas ahí. Ya, aquí tenemos una silla para acampar. Sí, las utilizamos muchísimo. Ahora vamos a lidiar con este cochinero de acá. Mi esposo compró 200 películas. No sé por qué. Pero ahora las está vendiendo. Y este espacio ya lo había organizado. No organizado, sino sacado cosas que no uso. Y saqué un montón de cosas. Pero voy a volver a hacerlo porque todavía hay cosas que me quiero deshacer. Yo creo que de este espacio saqué como una bolsa llena. No de esas grandes, sino de esas bolsas de papel. De cositas, de arte que jamás voy a volver a usar. Antes en mi canal hacía muchos DIYs. Pero ahora ya cambió mi estilo. La verdad que mi canal ya no se trata de eso. Y voy a deshacerme de cosas que no voy a usar para nada. Aquí en la sala ando como que dudando. Pero por el momento quedó súper bien, súper limpio. Se ve, la verdad que estoy muy tranquila cuando me siento en esta área. Esto a veces lo usa mi esposo. Y cuando veo de que lo usa mucho, ahí se queda. Pero si no lo usa mucho, va de este lado. Que también compré una banca. Y compré y tiré el banco que estaba aquí antes en el piano. Pero porque podía usar esta silla para cuando me gusta tocar el piano. Y de momento dejamos esta banca aquí. Así que esas cosas pesas van aquí abajito. Cuando veo de que casi no las está utilizando. Y si de plano, de plano, no las está utilizando durante un año. Esas se venden porque no las ha usado en un año. Pero sí las he usado. Y incluso yo las he usado también. Así que eso es para los dos. Y es el mejor espacio hasta ahorita en donde lo podemos tener. Que no se ve tan, tan encimado las cosas. Esa plantita de ahí es nueva. Como ven, está nevando. Casi nunca neva aquí. Así que tuve que abrir todas las ventanas. Bueno, excepto estas dos. Pero el sillón antes tenía dos y dos. Y ven mi último house tour. Ahí verán que tenía dos almohadas acá, dos acá. Y creo que otras dos en mi cama. Pero eso ya. Ya lo vendí, ya lo regalé. Ya. Me gusta la sensación de sentir. De que no tengo muchas cosas así. De que no estoy distraída viendo mil cosas. Porque eso me estresa bastante. Ok. Lo que no quería. Pero tenemos que lidiar con este espacio. Aquí tenemos muchas cosas que ya no utilizamos. Como unas tarjetas. Este, flores. Que muy bonitas. Pero creo que ya. Creo que ya. Aquí tenemos una aplicación. 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 Pero antes que hagamos eso. Nomás les voy a enseñar. Aquí estuve organizando nuestros papeles. Esto lo hice una vez hace, creo que dos años y medio. Y saqué muchos papeles que ya no necesitamos. Cuentas de banco, de seguros. Que podemos conseguir en línea o con llamadas. Nos deshacimos, nos deshacimos, nos deshacimos de muchos papeles. Como pueden ver aquí. Encontré un video de una forma en como una señora se deshizo del papeleo. Y mi esposo me ayudó porque hay varias cosas que son de él. Igual, como les dije, si son cosas de los dos, hagan, pídanle ayuda a sus esposos que los ayuden. Porque hay cosas ahí que yo no sé si tenía que tirar o no. Así que para asegurarme, mejor le pregunté a él. Estas son las cosas que pienso que quiero tirar. Pero quiero que las cheques y me digas si sí o si no. De hecho, por el momento, ahí está el bote. Ahí están todos nuestros papeles. La verdad que son muchos. Voy a ver cuáles son las que funcionan y cuáles no. Voy a regalar esta y esta... ¿Esta qué? Esta lo voy a regalar. Y me voy a quedar con tres negras. Ah, esta era azul. Ya se me perdió la azul, chicos. Creo que era esta. Ah, la verdad no me importa mucho. Casi con estas tres tenemos. Y este... Como pueden ver, aquí tengo un letrerito que hice gratis en inglés. Y las utilizo mucho. So, me quedo con estos dos post-its. Porque la verdad que sí los uso muchísimo. Esto se va a la basura. Como pueden ver, este es el sistema que utilicé para... Este... Separar mis papeles. Pero ya no los necesito. Solamente me los quedé para mostrárselos. Y dice para archivar cosas que tengo que hacer. Si son unos pagos que tengo que enviar o X, lo que sea. Cosas sentimentales que cuesta desestirar. Dibujitos o algunas cartitas de tus familiares. Y cosas que quieres ver. Por ejemplo, revistas o algo que... Ah, ya después les haré un video de esto porque es muy... No quiero hacer este video tan largo, pero ya. Y la otra era basura. Y bueno, me voy por todo el cajón. Este, no lo voy a grabar todo. Pero ahorita les voy a mostrar qué voy a regalar. Qué vamos a vender. Y qué X me voy a deshacer. Estoy viendo mis pinturas. Si están secas, tírenlas. Me encontré esta de His. No recuerdo si se acuerdan de cuando la usé en un video. Pero el botecito me puede ayudar mucho. Hay que tratar de cuidar el planeta. Y si algo te puede servir, un bote plástico para hacer un desodorante o algo, háganlo. Obviamente, lavarlo, secarlo y desinfectarlo si es necesario. Ya. Y bueno, esto es todo lo que saqué y cosas que voy a vender. Obviamente, hay unas cosas que son de mi esposo que necesito checar con él. Pero las que son mías, pues directamente a donar. Directic... No puedo pronunciar esa palabra. Directic... Directic... No puedo pronunciar esa palabra. Ahora, directamente a reciclar. A donar. Voy a hacer esto, el closet del cochinero. Del storage. Y las chamarras van a ir al closet porque ya tenemos espacio. Y los zapatos los voy a poner aquí porque normalmente me gusta sentarme cuando me pongo mis zapatos. Y pues para eso está la cama. Todo esto se va para allá. Y quizá algunas cosas de Navidad y camping. No sé, pero ahorita se los muestro. Este fue como otra fase. Diría que es como la fase 1.5. No recuerdo si era en el mismo mes que me deshice de las otras cosas que les acabo de mostrar. Pero como pueden ver aquí, es mucha, mucha ropa de la que me deshice. Este, muchos, muchas joyas, este, accesorios, bolsas, de todo un poco. Tengo que admitir que esta fue una de mis partes favoritas porque muchas de estas cosas las mandé a México. Este, para mis familiares, mi mamá, para personas que pues no tienen para, pues para personas que no pueden comprar cositas. Y es, decidí dárselas a mi mamá y que ella se encargara de dárselas a personas más necesitadas. Chicos, así es como quedó mi closet y mi cama. Esto fue en el 2020 o 2021, algo así. Muy organizado. Pero, a continuación, viene la fase 2. Déjame taparme primero. En esta fase, volví a deshacerme de mi ropa. Deshacerme de mi ropa fue un poquito difícil porque hay muchísimas cosas que me encantan. Mucha ropa super cute que la usé para mis viajes. Yo tenía una tradición de cada vez que iba a viajar a un lado, me compraba una prenda de ropa. Muchas de esas me las quedé porque me encantan. Muchas de esas no me las quedé. Tenía mucha ropa que no usaba o que usaba una vez, pero siempre terminaba agarrando otro tipo de prenda mucho más seguido. Así que fui sacando cositas que me hacían, ropa que me hacía sentir o incómoda. Aquí pesaba un poquito más, estaba más gordita y no me sentía tan cómoda con ciertas prendas. Así que, si tú te sientes culpable de que una prenda no se siente cómoda, no te la pongas. Mejor regálala a alguien que sí le vaya a gustar o es una tela que me pica, una tela que me hace sudar mucho o una tela donde se me ven los calzones o donde me agacho, se me ve todo. Cositas ropa como esa que todo el tiempo estoy pensando como que, ay, se me va a ver esto, se me va a salir una, no sé, lo que sea. En el futuro les voy a enseñar la ropa que tengo ahora, que es mucho más cómoda, me queda, es de mi talla, no tengo ropa apretada, o sea, me hace sentir muy bien, me veo muy bien. Sí, chicos, esta es la parte más difícil, diría yo, de deshacerse de cosas porque vean todos los colores. Aquí ya estoy diciéndole adiós a mi ropa y si les da mucha tristeza, grábenla. Yo le tomé fotos a muchas de mis prendas y las guardé, así me trae recuerdos, pero pues de menos no tengo el closet lleno de cosas que jamás, jamás voy a volver a usar. Por ejemplo, esa blusa blanca me encanta, fue cuando fui a Cuba, se ve súper bonita, pero realmente ya no, ya no es mi estilo. Así que, adiós con esta ropa. Aquí les voy a enseñar un DIY súper rápido en donde pueden guardar su ropa. Este, ya no tenía ganas de hacer o forrar cajas o quería algo así rápido, así que lo que hice fue agarrar bolsas de papel, les corté en contra esquina y las doblé hacia adentro y se forman, se formaron estas cajitas. Y como van a estar dentro de un cajón, realmente no importa. Esta es la forma más rápida como ustedes pueden separar cositas más chiquitas que se van a perder, las pueden separar en categorías. Hay mil formas de cómo pueden organizar sus cosas, pero este era para el lado de mi esposo, así que puse un montón de sus cosas que pues él quiere, yo tiraría todo, pero pues son sus cosas, hay que respetar. Y también puse su ropa de este lado, este, ropa que no usa muy seguido, que no le queda, este, igual, es un proceso. No te puedes hacer cargo de las cosas de tus queridos familiares porque es un proceso que ellos mismos tienen que hacer. Por favor, respeten sus cosas. Pero estas bolsitas están súper bonitas. Si han hablado del minimalismo, les recomiendo mucho que investiguen sobre este tema, porque no solamente se trata de tener dos, tres cositas y ya. O sea, es un proceso y es muy diferente para todo tipo de personas. Y bueno, ya que se hayan deshacido de sus cosas, regálenlas, véndanlas, hagan algo que no los haga sentir así como culpables. Este, por ejemplo, a mí me encanta donar mi ropa. Y si es algo así más grande, como una cámara o algo, es así las vendo. Este, y ya consigo poquito de dinero. Y después, ya que hayas tenido toda tu ropa, la que tú usas, ahora sí puedes enseñarte a doblar camisas, pantalones, calzones, calcetines o chamarras. Las organizas muy bonito en tus cajitas organizadoras. Y con las cajitas forradas se va a ver muy bonito tu espacio, tu clóset o tu cocina. Y otra forma de organizar, chicos, es este organizador que hice de aquí. Es, está súper, la neta está muy fregón este organizador. Les recomiendo mucho que vayan a ver este video. Se los dejo en los comentarios o le pueden dar click aquí o aquí arribita. Si ustedes están interesados en hacer ese organizador. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse y ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.